Buenos días Honduras, bienvenidos a la primera emisión informativa del país, somos TN5 Matutino. Primeros con la noticia, vamos con el resumen de las patrullas TN5. Está preparado mis compañeros en la Ceipa, en Teuzigalpa y San Pedro Sula. Vamos con usted Carlos Llanes, buenos días. ¿Qué tal Ramón? Un saludo a todos. Listo ya con el resumen de la patrulla TN5 de la capital, el cual lo iniciamos con un accidente de tránsito. De esos que hacen o motivan a la gente de que soliciten la cancelación de licencias a ciertos conductores. Pues un vehículo pick-up repleto de hombres borrachos causaron un accidente y afectaron a una familia en la cual se conducía inclusive un niño de apenas cuatro meses. De nacido. Anoche fue un momento que jamás olvidará la madre de dos niños que bajo un acto muy irresponsable de otras personas resultó lesionada por proteger a sus criaturas. Se trata de un accidente de tránsito ocurrido en el boulevard del norte a la altura de la colonia Torocagua, donde una familia circulaba de norte a sur confiadamente por la vía con preferencia a bordo de un vehículo tipo turismo. Repentinamente se le cruzó uno de tipo pick-up, claramente faltando a las señales y repleto de ocupantes completamente ebrios, incluyendo el conductor. El conductor del turismo no pudo esquivarlos, se impactaron de frente. Fue un momento de mucha angustia para los padres, sobre todo para la madre, que como pudo cubrió a los niños, incluyendo a uno de cuatro meses, para evitar que resultaran afectados. Algo que logró, pero le costó a ella lesiones que por fortuna no son de gravedad. Pero aún así fue intervenida clínicamente, para lo cual paramédicos de los bomberos la trasladaron en ambulancia. Mientras tanto, de los culpables se encargó la policía de aplicarles el procedimiento correspondiente. Y operaciones de la DIPANCO ejecutadas anoche permitió la captura de tres personas, supuestas miembros de grupos criminales encargados de la venta de droga y sicariato. Han logrado capturar a Arnold Roberto Rodríguez Argueta, de 32 años de edad. Lo que explican los investigadores es que este individuo es integrante activo de la pandilla 18 y se encarga de ejercer la venta y distribución de drogas, tanto en la colonia Brisa de Olancho como en puntos aledaños. Lograron darle captura a una pareja, quienes son identificados como Cristian José Aguilar, de 18 años, perdón, de 26 años, quien es conocido en el mundo criminal con el alias de El Terror. En compañía de él fue requerida Ritzi Isabel Valladere Ramos, de 24 años, ella es conocida en el mundo criminal con el alias de La Chela, ambos integrantes de la pandilla 18 según investigaciones. Los tres detenidos aguardan en unas celdas del juzgado en materia de extorsión a la espera de la audiencia en la cual se decidirá su libertad o presión preventiva. Y un menor de 16 años denunció a su padre de maltratarlo psicológica y físicamente. Denuncia que fue valorada por la autoridad y procedió al arresto del padre en su domicilio, en la colonia Cerro Grande, zona 5. Este argumentó que para él no se configura ningún maltrato, sino un intento de corrección para que su hijo se convierta en un agente de bien. Sin embargo, se mantiene bajo detención policial mientras es presentado ante un juez que valorará los hechos y luego determinará si se trata de maltratos o tratos ordinarios de formación. Ramón, ahora regreso con usted mientras nos movilizamos para el próximo contacto y volver con información de interés nacional. Erling Díaz en San Pedro Sula, Patrulla TN5. Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute, acá en la zona norte del país y principalmente en el Valle de Sula, ha sido encontrado el cuerpo de un hombre en los antiguos campos bananeros del municipio de Omoa Cortés. A continuación, vamos a escuchar las reacciones. Iniciamos la patrulla TN5 de este día con el ingreso de un cuerpo en el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses de San Pedro Sula. Se trata de un cadáver en estado avanzado de descomposición que fue encontrado en el excampo bananero Río Chiquito, en Omoa Cortés. Su identidad no pudo ser conocida al momento del levantamiento de ley y por esa razón ingresó a la morgue San Pedrano en calidad de desconocido. En otra información, este ciudadano adulto mayor fue atropellado anoche en la colonia Gracias a Dios de Villanueva Cortés y fue auxiliado por vecinos de la zona para llevarlo a un centro médico privado de la ciudad, ya que posiblemente habría sufrido fracturas en sus extremidades. No portaba documentos personales y por el impacto aparentemente perdió la memoria. El llamado es para sus familiares para que se presenten en la clínica Victoria. Y esta joven está siendo buscada por sus familiares desde hace unos 15 días aproximadamente, luego de que desapareciera en el Progreso Lloro. Su nombre es Dunia Padilla y tiene una condición especial según sus parientes, por lo que solicitan la ayuda a quien la vea, lo hagan saber al número de teléfono 8911 1038. Esto ha sido lo más relevante durante las últimas horas acá en el Valle de Sula. Vuelvo con usted, licenciado. Buenos días. Gracias, Gerling. Vamos a la ciudad de La Ceiba. Está preparado don Nahum Monge para darnos el resumen de la patrulla TN5. Buenos días. Gracias. Gracias a Ramón Ricardo Matuste, televidente de TN5 Matustino en el recorrido de la patrulla TN5. Guardia de Seguridad ha perdido la vida en un accidente de tránsito en la carretera CA-3, específicamente a la altura de la comunidad de Villanuria, así como también diferentes acciones policiales. Gustavo Bustillo tiene todos los detalles. Iniciamos la patrulla TN5 en La Ceiba, Atlántida. Joven muere tras ser atropellado en la carretera CA-13. El fallecido fue identificado como Daniel Zúñiga, de 34 años de edad. El hecho ocurrió a la altura de la comunidad de Villanuria, en la ciudad de La Ceiba. Siguiendo con nuestro recorrido patrullero, vecinos de la aldea Río María en la ciudad de La Ceiba capturan a un supuesto ladrón luego de ser sorprendido cometiendo un atraco al interior de una vivienda cercana a la zona. Ciudadanos, luego de atraparlo, lo amarraron a un poste del tendido eléctrico para luego entregarlo a agentes de la Policía Nacional que se hicieron presente en el lugar. En poder de un arma de fuego, sexagenario es capturado por agentes de la HUMED-18 en la ciudad de Tela. Se trata de un ciudadano de 65 años de edad, originario y residente en la aldea San Francisco del Saco, municipio de Arizona, en el departamento de Atlántida. Y sobre él recae el delito de porte ilegal de arma de fuego en perjuicio de la seguridad del estado de Honduras. Al momento de su captura, se le encontró en poder de un arma de fuego tipo revólver color gris con cacha de madera y en su interior, cuatro proyectiles color amarillo sin percutir, por lo que el ciudadano será puesto a la orden de la Fiscalía de turno. Hasta aquí la patrulla TN5. Buenos días. Y en las últimas horas, en el marco de la operación integral contra la extorsión, las autoridades de la UDED número 18, con jurisdicción del municipio de Tela Atlántida, han dado detención a un presunto miembro de la Mara MS-13 en posesión de una arma de fuego, asimismo como droga y dinero en efectivo producto de la venta y distribución. La acción se ejecutó específicamente a la altura de la comunidad de kilómetro 17, jurisdicción del municipio de Arizona, Atlántida. El detenido ya fue puesto ante los entes competentes para su proceso judicial. Son parte de las fuertes acciones que se ejecutan en los diferentes sectores del sector de Tela, también como Arizona y en Esparta Atlántida, por parte de las autoridades de la UDED número 18. Lo que ocurre a esta hora de la mañana, nuevamente regresamos a Tegucigalpa. 5 de la mañana, 57 minutos, hacemos contacto con Héctor Madrid en Tocoa, departamento de Colón. Mire usted, amigo televidente, el inmueble donde funcionaba la escuela normal mixta en Trujillo, departamento de Colón, está en total abandono. No solamente el inmueble, sino toda la infraestructura, todo el territorio, todo el terreno que comprende o que comprendía la desaparecida escuela normal mixta en Trujillo, Colón. Hombre, ¿qué puede, qué uso se le podría dar a este inmueble, Héctor? ¿Qué visualizan en Trujillo? Buenos días. Buenos días, Ramón. Como siempre, somos primeros con la noticia. Efectivamente, mire, este inmueble que, bueno, el valor estimado, pues no podría decirle, pero es una gran cantidad de terreno. Pero los edificios, Ramón, todos están destruidos. Hubo saqueos del techo, del artesón que era de madera, que inclusive mucho era de caoba. Inclusive el material o el equipo fue donado a algunos centros educativos, otros lo robaron. Pero están de la abandono a la escuela Matilde Córdoba, viuda de Suazo, que fue creada en 1983 en el gobierno de Roberto Suazo Córdoba y que las primeras clases aquí se empezaron en el Partido de Ramón el 14 de febrero de 1983. Fue creada en el 82, perdón. Y así sucesivamente, pues este momento, según la dirección departamental, no hay ningún plan establecido para poder reactivarla. Sin embargo, la Secretaría de Educación está haciendo algunos estudios para poderlo hacer. Vamos a escuchar a la licenciada Liliana Mejía, que es una de las primeras que se graduó acá. También es parte de la dirección departamental y con nostalgia recuerda aquellos tiempos en donde hubo 29 graduaciones de maestros de primaria y también 3 de bachillerato en educación. La actual administración de la dirección departamental no tiene ahorita ningún proyecto sobre esto, ninguna información. Sí sé que a nivel de la Secretaría de Educación se ha estado trabajando en una investigación sobre cómo quedó el uso y el deterioro de esta escuela normal. La mayoría de los profesionales del departamento de Colón somos producto de esa escuela normal. Ojalá y la Secretaría de Educación pudiera rescatar ese proyecto y convertirlo en un nuevo proyecto educativo que venga a fortalecer la educación del departamento de Colón. Lo mejor se tomaron malas decisiones, pero ojalá puedan haber personas que puedan replantear este proyecto importante para echar a andar algo bueno. Hay innovaciones educativas que puedan venirnos a mejorar la vida y el desarrollo económico del país. Y es que los más de 5.000 maestros que se graduaron en el tiempo de los 62 años que estuvo la normal del departamento de Colón, gracias a Dios, también de Islas de la Bahía, parte de Olancho y Oro, ahora son parte de los que han formado a muchos jóvenes el sistema educativo público del país. De ahí que en el 2016 se desarrollaron la normal, quedó en el abandono y está como ustedes lo ven prácticamente este edificio, este edificio ya no existe, puede estar totalmente abandonado. En lo que tengo acá en Tocóa, departamento de Colón, vamos a ir a una pausa muy breve, ya lo vemos aquí en TN5 porque somos primeros con la noticia. En Patuca, departamento de Olancho, un equipo fiscal contra microtráfico de drogas dirige nueva erradicación de cultivos de hoja de coca. Más acciones para combatir la siembra de hoja de coca en las montañas de Honduras ejecuta el Ministerio Público. En esta ocasión, bajo la dirección del equipo fiscal contra el narcotráfico de drogas y asociaciones para delinquir en la comunidad de Limones, una región del municipio de Patuca, Olancho, una denuncia recibida por la Policía Militar del Orden Público dio inicio a las pesquisas de este caso, cuyos miembros identificaron unas 70 manzanas de tierra con cultivos de hoja de coca que desde hoy a las 7 de la mañana se procederá a destruir, erradicar e incinerar. La autorización para tales labores fue emitida por el juzgado con jurisdicción nacional previo a llevarse a cabo a formalidades de prueba anticipada como medidas de control de los efectos del delito en la zona de mención. Elementos de la Policía Militar del Orden Público además deberán destruir estructuras rústicas de madera utilizadas como bodegas de almacenamiento de lo que se presume serían sustancias químicas utilizadas por los grupos criminales. El sitio A.E. Áspero está ubicado en las siguientes coordenadas que dan a conocer en este comunicado el Ministerio Público. Así que en Patuca, Olancho, un equipo fiscal contra microtráfico de drogas dirige nueva erradicación de cultivos de hoja de coca en ese departamento. El repunte de casos de dengue se está dando en varios departamentos del país. Es importante erradicar, eliminar los criaderos de zancudo. Es importante que la comunidad se involucre directamente con los operativos de limpieza que realiza la Secretaría de Salud. Es importante que los directores de centros educativos también participen, pastores, sacerdotes. Es decir, que nos involucremos todos a erradicar y eliminar criaderos de zancudo. Lempira y Comayagua presentan repunte de casos. Comenzamos con Carlos Sorto, Lempira. Buenos días. Buenos días, buenos días, licenciado Ramón Matute, en el estudio central de TN5 Matutino. Bueno, ya sabes lo que pasa en el departamento de Lempira, donde el departamento de epidemiología de la región sanitaria 13 está manifestando el incremento a diario de casos de dengue. Infortunadamente, en los distintos municipios que constituyen la geografía del departamento de Lempira. Esta noticia no positiva la confirma a continuación el epidemiólogo Carlos Zúñiga Macier. ¿A quién presenciamos? Realmente, recordemos que siempre que nos llegue el invierno hay un incremento de casos, sobre todo en los municipios de mayor concentración poblacional. En este caso, nos sucede con el municipio de Gracia, que siempre es el municipio que nos da más problemas, sobre todo por el casco urbano, que en el casco urbano es donde tenemos la mayor concentración poblacional y la gente en los barrios y colonias de aquí, pues que no mantienen aseados ni las cunetas ni sus casas. Entonces, empezamos a tener una proliferación de zancudo a él, y, lógicamente, con un caso que hay en un vecindario y teniendo los zancudos, pues tenemos una alta transmisión. Entonces, hemos tenido un incremento de casos en este año, más que tuvimos un brote en el municipio de San Rafael, que se intervino a tiempo realmente y logramos realmente disminuir los casos en ese municipio, de tal manera que las últimas dos semanas no han presentado casos en esa zona, gracias a todas las acciones que se implementaron a tiempo y eficazmente. Así que, ahorita está la red trabajando en el municipio de Gracias, sobre todo aquí en el casco urbano, con las acciones de fumigación y las acciones de visita domiciliar y la aplicación de BTI. Muy bien, estas son las declaraciones del epidemiólogo Carlos Úniga Macier de la región sanitaria 13 por el departamento de Lempira. Además, el médico ha lamentado la falta de compromiso de gobiernos municipales en emitir ordenanzas que vayan a combatir los criaderos de zancudo con la limpieza de solares, baldíos, cunetas, entre otros sitios donde se propaga, infortunadamente, el vector del dengue como es el zancudo. Licenciado Ramón Matute, a esta hora, desde Gracias, en el departamento de Lempira es nuestro contacto. Regreso con usted al estudio. Adelante. 160 casos se han detectado de dengue en las últimas horas en el departamento de Comayagua. Sandra Pérez también nos cuenta que hay repunte en este departamento. Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute, llamables televidentes. Licenciado y amables televidentes, déjeme decirle que las autoridades se cansaron, fíjese, se cansaron. Se recuerda que le presenté o les presentaba los operativos de limpieza, se cansaron de ir a limpiar las viviendas a las personas, y es que es una pena, licenciado. Imagínense que el departamento municipal de justicia lleva más de 100 solares, baldíos, en limpieza. Les estoy hablando, más de 100 solares. O sea, preocupa la situación y los operativos ya por último se trataban de ir a limpiar, ¿verdad? Los lugares porque no los limpian. Yo pienso que las comunidades deben de organizar, perdón, los barrios y colonias deben de organizar para limpiar todo el barrio en conjunto, pero precisamente el epidemiólogo de la región de salud nos habla de estos casos y el vicealcalde nos habla precisamente de los solares baldíos. Pues lamentablemente vamos para arriba. Nos hemos estacionado en más de 160 casos. Hemos tenido cuatro semanas, que hemos tenido más de 100 casos. Lamentablemente, pues, esa situación hace de que haya más riesgo de mortalidad. En este momento nos hemos estacionado con la mortalidad. Solo tenemos dos casos certificados de dengue, de personas que han muerto, pero, y que no tenían ningún otro tipo de problema. Pero también hemos visto de que hay una gran cantidad de diagnósticos de sospecha de dengue, en los cuales estos pacientes, algunos, no regresan. Solo a amanecer el día lunes estaba saturada la sala de dengue en el Hospital Santa Teresa. Solo habían dos camas disponibles para ellos y más niños. Tengo entendido que habían hospitalizado, ¿verdad? La sala ya disminuyó, pero con esto no indica que los casos de dengue hayan disminuido. Y esto es lo que nos decían nuestras autoridades. El vicealcalde nos decía que son más de 100 solares baldíos los que se han mandado a limpiar. Eso es una pena porque los dueños de estos solares también tienen que proceder con las limpiezas. Desde la ciudad colonial, este es nuestro contacto. Regresamos micrófonos a Estudios Principales. Gracias, Sandra. En Ciguatepeque, Omar Valenzuela nos informa que otro inmueble que está totalmente en abandono, como pasa en Trujillo con la escuela normal mixta, es el policlínico, que con muchas expectativas se anunció con bombos y platillos la construcción del mismo para dar atención médica. Sin embargo, la obra está en abandono, el edificio está en abandono. Y el alcalde municipal insiste, busca la forma de cómo se le dé solución, pero aparentemente no encuentra eco a las peticiones. Buenos días, Omar. Buenos días, Ramón Ricardo Matute. Como siempre, somos primeros con las noticias. Mire, no solamente el eco, sino que está con candado. También el policlínico no puede ingresar a autoridades de Ciguatepeque, ninguna. Ninguna. Nosotros, las tomas que ustedes ven en pantalla, las tuvimos que hacer de una propiedad privada porque tampoco hay ingresos. ¿Se han buscado los mecanismos? ¿Los tiempos se están agotando? Alcalde municipal, muy buenos días. Sí, buenos días. Tal cual es una preocupación no solo como alcalde, sino de ciudad y de ver una preocupación de país, porque es una estructura que está prácticamente en abandono y como se manejan las cosas en nuestro país, no podemos esperar primero un estudio, después del estudio de identificación de recursos, o luego la creación de estructuras para lo que tiene que ver con el recurso humano. Yo creo que si lo tenemos, perfectamente se podría intentar hacer una adaptación para que funcione parcialmente el policlínico en esta ciudad. ¿Y las hay en Ciguatepeque? ¿Hay muchas instituciones que pueden sumar? Las instituciones están en el llamado. Recuerda que aquí existe y tenemos que llamarla por nombre de pedido. Recuerda que existe una aldea global, existe un club de leones, existe un batallón de ingenieros, existe un cuerpo bombero, existe una cruz roja, existe una delegación del colegio médico. Si me quedó alguna, pido disculpas, pero todos están dispuestos. Y existe algo que le ha dado vida a lo que es esta estructura, que se llama Fundación del Hospital. Por lo tanto, solo es reactivarla, colocar los refuerzos del caso y adaptar lo que ya tenemos a este edificio, que de todos he sabido donde actualmente funciona en el sistema de salud de nuestra ciudad. Uno, pues nos reúne las condiciones, en primer lugar. Y segundo, pues el crecimiento de Ciguatepeque, que además de 100.000 habitantes, hace que seamos insuficientes en espacio físico. Alcalde, y yo me quiero ampliar en esto, porque vino el ministro, vinieron algunos diputados, y la única solución es demolerlo, dicen ellos, cuando hay un inmueble que se puede ir habitando paulatinamente. Bueno, habría que escuchar la opinión como tal. Sí puedo decirle que donde funciona actualmente el Centro de Salud Gustavo Boquín, yo imagino que en su momento tuvo que haber sido alguna casa, se hicieron acondicionamientos. Es más, ahorita nosotros estamos juntos con otros fondos de un cooperante, haciendo en la parte externa la ampliación de lo que es la zona de laboratorio. Por lo tanto, pienso que parcialmente se podría dar una atención en esta estructura. Recuerde, tiene planta, tiene pozo, tiene área de consulta externa, tiene laboratorio, tiene morgue. Por lo tanto, yo pienso que se podría utilizar. Aquí termino con esto. ¿Cuál es el llamado a las autoridades que le haría a usted, alcalde? Bueno, yo pienso que sería menos la inversión en Ciguatepeque, que en otros lugares que van a partir de cero en la construcción de hospitales, y que volteen a ver a Ciguatepeque. Tal cual expresó al inicio de la entrevista, el tiempo pasa, y ya son 18, casi 19 meses. Y tiene una población que está poniendo el ojo y que sabe que este tema no lo va a dejar pasar por cuatro años más. Muchas gracias, alcalde municipal. Hazle Cruz, miren ustedes, el pueblo anduleño, y sobre todo en la zona central, tiene que, a veces no andan ni para comer, ni van a tener para una ambulancia, para ser trasladados hacia Comayagua, la esperanza. Sin embargo, acá se está prácticamente destruyendo, se está acabando lo que son las historias del policía. Si no hay consulta, yo creo que no nos guste, vamos a encargar a Matuta. Desde la mañana, 22 minutos, Herlin Díaz, en San Pedro Sula, platica con Edgardo Menéndez, un reconocido dirigente del transporte de carga pesada. Hace sus consideraciones sobre el tema de los precios de combustible y sobre la decisión del gobierno de poder absorber por lo menos el 50% de impacto de precios de combustibles en el mercado nacional. Herlin Díaz. Muchas gracias, licenciado. Así es, me acompaña Edgardo Menéndez, dirigente del transporte de carga en nuestro país. Y le consulto sobre este subsidio, Edgardo, ¿qué tiene que decir? Buenos días. Mire, el subsidio, vamos a ver, no son sostenibles, porque el país, este país es un poco pobre. Lo que sí existe en este subsidio, dijo la presidenta, según lo que yo le escuché ayer, que va a subsidiar el 50% de los aumentos que vengan en los combustibles. Ya no golpearon ahorita casi con tres pesos. En los últimos ocho días fuimos golpeados por cinco y pico lempiras en el diésel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solo para el mes de agosto. Ahora, mire, la preocupación es la siguiente, y que me desmientan, amigos, que me digan, Edgardo Menéndez es un mentiroso. El Ministerio de Energía no puede comprobar la calidad de los combustibles que el hondureño consume en las gasolineras de aquí del país. Mire, se les dio un laboratorio que entre todo el grupo se compró, y esos laboratorios están durmiendo los sueños de los justos. Y no podemos decir nosotros, hey, estas compañías son decentes. No son decentes, son pícaros, porque en el pasado, en el gobierno anterior, las ajustaron con 800 millones de lempiras a las tres compañías, porque las encontraron traiendo gasolina regular de baja calidad. Ayer me entró otra vez la preocupación cuando escuché, oígame bien, escuché al director de comercialización de los combustibles ahí, todo timorato, el señor Pozo. Oígame, esta gente, esta gente, señora presidenta, ¿cómo es posible que el gobierno se esté sacrificando en que quiere que haya combustibles baratos? ¿Cómo es posible? O justo, ¿cómo es posible? Si tiene gente que no sabe de eso, por Dios santo, señora presidenta, investigue y se va a dar cuenta, saque a esa gente que no sirve, por el amor de Dios, esa gente que no sirve, y que me desmientan a mí. ¿Saben qué han hecho? Cuando nosotros llegamos y le decimos, esto está pasando, y hay que comprobar esto. Mire, nosotros tenemos varias batallas ganadas con ustedes los medios, hombre, ustedes nos han ayudado. Mire, aquí hay combustible en los 60 grados, fue una guerra de todos nosotros, que venga combustible de bajo azufre, es una guerra de todos nosotros. ¿Cómo es posible que los que sabemos, estos cabrones, les puedo decir, no nos quieren recibir, hombre? ¿Cómo es posible? Oígame, esta persona hace un año, nosotros les escribimos que nos dieran por escrito lamentada fórmula, hay que revisarla, pero como son las callos de las mismas compañías petroleras, eso tenemos, no me han hecho llegar el documento, me dicen, ay, se lo mandamos por correo, mentira, hombre, no han mandado nada, entonces, aquí hay que poner mano dura, señora presidenta, saque al que no sirve, de ahí, de eso, de los combustibles, los combustibles, con el respeto de las personas, que están vendiendo tortillas, chicles, confites, el combustible no es eso, es que si hay combustible de mala calidad, estamos dañando el medio ambiente. Señora presidenta, ponga orden ahí, vote a todos esos jodidos que no sirven, de ahí, de ese ministerio, y sobre todo, de ahí, de la comercialización de los combustibles, le están dando paja a usted. Muchas gracias, muchas gracias. Edgardo Menéndez, estas son las valoraciones que está haciendo en cuanto a estos subsidios que iniciará a aplicar el gobierno de la república con el 50%. 6 de la mañana, 29 minutos, luego que ayer el Consejo Nacional Anticorrupción diera a conocer un informe donde presenta una lista de diputados que no llegan a laborar, pero que aún así reciben salarios, reciben viáticos y otras prebendas económicas por parte del Congreso Nacional de la República. Esta mañana, platico con la diputada Silvia Ayala del Partido Libertad y Refundación. Ella presentó al menos tres, cuatro meses atrás una iniciativa de ley encaminada a que a los diputados faltantes a las sesiones del Congreso Nacional no se les pague ni viáticos, ni salarios, ningún reconocimiento económico por su ausencia en las sesiones de este poder del Estado. Gracias, diputada Silvia Ayala. Toma más fuerza hoy esta iniciativa de ley y qué curso ha tenido en el Congreso Nacional. Buenos días. Buenos días. Efectivamente, hace varios meses presenté este proyecto de decreto orientado a reformar la ley orgánica del Congreso Nacional para que a esos diputados que no cumplen con su responsabilidad no solamente de llegar a sesiones porque recuerde que el trabajo de un diputado y una diputada no es solamente asistir a la sesión, también incluye esa iniciativa que a los diputados y diputadas que no asisten al trabajo de comisiones que es el que realizamos la mayor parte del tiempo cuando no estamos en sesión, que a esos diputados que no asisten tampoco se les pague ni su salario ni mucho menos sus diáticos. Y me parece correcto que se haya empezado a hacer un monitoreo pero lo correcto es que el monitoreo se haga con base a datos reales porque si se le toma captura a la pantalla que está al inicio de sesión esa no es una información final o no es una información del todo veraz porque en el transcurso de la sesión ustedes pueden ver que la pantalla se va moviendo si algún diputado o alguna diputada tiene que salir para atender el trabajo de comisión si algún diputado o alguna diputada está afuera con una justificación por enfermedad eso no va a salir reflejado en la pantalla y la otra cosa que el trabajo de comisiones no tiene ningún tipo de monitoreo o sea no podría haber dictamen sometiéndose a discusión en el pleno si previamente no hubiera habido un trabajo algunas veces de varios meses para poder elaborar un dictamen o un informe ¿qué hacer con esos diputados faltistas? porque hay muchos diputados diputada Silvia Ayala que no van a las sesiones del congreso son fantasmas no aparecen lo que hay que hacer es precisamente tal como lo lo plantea el congreso deducirles el pago de los días que falten injustificadamente y deducirle y no pagarles tampoco viáticos eso no es correcto pero hasta el momento no se puede dejar de hacer porque en la ley orgánica no hay ninguna disposición que avale una toma de decisiones de esa naturaleza por eso fue que se planteó la reforma ahora explíqueme por favor y explíquele a Honduras esta mañana en qué consiste la reforma a la ley orgánica del congreso que usted plantea en su iniciativa de ley bueno es bien concreta la iniciativa va orientada a que a los diputados y diputadas que no asisten a las sesiones del pleno y que no y que no asisten al trabajo de comisiones no se les pague ni el salario ni lo viático ha habido comisiones nosotros las diferentes comisiones tanto ordinarias como especiales de cada sesión de comisión levantamos un listado hay diputados que han estado incorporados en una gran cantidad de comisiones desde el año pasado hasta la actual y que no han asistido a una sola sesión ese también es trabajo de comisiones también sería importante que se monitoreara las participaciones en el pleno porque hay algunos diputados o diputadas que asisten pero que en año y medio nunca han hecho uso de la palabra y nosotros estamos cumpliendo nuestra responsabilidad en un parlamento donde nuestra principal herramienta de trabajo es la voz y si estamos llegando al congreso pero no estamos tampoco participando en las sesiones entonces tampoco se está cumpliendo del todo la labor parlamentaria entonces tiene que estar un monitoreo integral abogada pero por qué se ha engavetado la iniciativa suya es decir por qué no tome el curso urgente máximo en estos momentos cuando es cuestionado el congreso nacional de la república por estos temas del pago de salarios a diputados ausentes no creo usted que ya es no se ha engavetado la iniciativa la iniciativa fue turnada a comisiones de dictamen pero recuerde que las comisiones no es el único proyecto que tienen que dictaminar entonces tiene que seguirse el curso conforme al orden de llegada que tuvieron cada una de esas iniciativas para ir a dictaminando perfecto concluyo con esto desde su perspectiva desde su visión como diputada porque bueno la observo en todas las sesiones a usted diputada Ayala y si se ha ausentado es por cuestiones de salud pero usted que está ahí en la cámara legislativa cuál es el promedio de diputados faltistas mire como el partido nacional antes de de que tomara posesión el gobierno de la presidenta dejaron hecha y que cambiara el congreso dejaron hechas una serie de reformas ellos incorporaron al 100% de los diputados suplentes entonces eso hace que no se justifique y así lo dice la exposición de motivos de mi proyecto que ninguna de las sesiones inicie con menos de 128 diputados porque tenemos 128 diputados propietarios más los 128 suplentes y ha habido sesiones en las que los periodistas que se quedan hasta el final de la sesión han visto que terminamos la sesión con 65 diputados y el resto a donde se fue y ha habido sesiones que hemos tenido que suspender porque se rompe el cuoro entonces son situaciones que no pueden seguir pasando porque el pueblo hondureño nos está pagando para que vayamos a trabajar en función de los intereses de la gran mayoría gracias diputada Silvia Ayala muy amable por atendernos en el matutino esta mañana con gusto también hemos obtenido más información desde el Congreso Nacional de la República y hemos platicado con el diputado Edgardo Castro conocido como el Chele Castro y también la diputada Maribel Espinosa pero mire lo que dice la diputada Maribel Espinosa pareciera que fuerzas externas le apuestan a la destrucción del Congreso Nacional con el apoyo de interesados a lo interno de este poder del Estado así lo dice la diputada Maribel Espinosa y la escuchamos aquí a continuación ¿qué significa todo esto? una conclusión la conclusión es falta de talento para dirigir este Congreso falta de diálogo falta de consenso o es un interés para destruir este poder del Estado y eso me preocupa ¿y de quién puede venir el interés para destruir este poder del Estado? de quien lo dirige de quien lo dirige porque va a llegar un momento si esto sigue así que no vamos a poder sesionar y ese es el peor escenario hoy demando públicamente al presidente del Congreso que baje de esa escalera donde está y se siente a dialogar con todas las bancadas ¿cuál sería el interés del presidente del Congreso don Luis Redondo como usted lo dice aquí a través de Día Político de pretender destruir este poder del Estado? lo destruye con sus actos si no les permite a los 127 diputados restantes que hagan uso del derecho de participar y de liberar bien esto lo ha dicho la diputada Maribel Espinosa en las últimas horas en el Congreso Nacional ayer específicamente en el programa Día Político de TSI antes de presentar al diputado Edgardo Castro tengo a la rectora de la Máxima Casa de Estudios doctora Julieta Castellanos ¿la tenemos a ella? bueno ya va a reaccionar la ex rectora antes de que reaccione la ex rectora también entrevistamos al diputado Edgardo Castro conocido como el Chele Castro de Libre y hace una fuerte acusación dice que están recogiendo firmas al interior de la bancada del partido Libertad y Refundación en el Congreso Nacional para pedirle formalmente a la presidenta de la república Xiomara Castro de Zelaya que retire de su cargo al secretario de salud José Manuel Mateo escuchemos hay dos ministros por ejemplo en el caso mío que yo creo que son parásitos que han creado la corrupción en muchos de los sectores del gobierno por ejemplo el ministro de educación el ministro de salud aquí se habla de que están vendiendo a la plaza a 125 mil a mí no me consta pero cuando usted tiene un corrupto al frente para abajo está la corrupta y la entera no sé por qué la presidenta mantiene a estos ministros en sus cargos no sé no sé qué rey los hay yo como en eso no nos hemos metido porque a nosotros prácticamente nos han marginado no nos interesa y en algún momento habrá que ver que el país tiene que tener un rumbo diferente bien esto lo ha dicho el diputado Edgardo Castro en las últimas horas en el Congreso Nacional también ayer en el programa Día Político por TSI tenemos a la exrectora vamos a tratar de platicar con la doctora Julieta Castellanos es rectora de la máxima casa de estudios sobre este tema pero vamos con Tony Munguía que también tiene reacciones esta mañana con el diputado nacionalista David Menaiza sobre estos temas Tony vamos con usted buenos días buenos días y así reacciona el diputado David Menaiza ante estos temas son varios temas en el Congreso Nacional que se han surgido en las últimas horas buenos días diputado muy buenos días Tony gracias por este espacio pues el día de ayer pues se dieron varias situaciones en cuando se nos negó el uso de la palabra a uno de los compañeros que iba a presentar una moción de orden para derogar el pacto de impunidad el 04-2022 que ha permitido que se liberen bastantes militantes del partido libre que estaban reñidos y acusados por actos de corrupción otros hasta ya sentenciados y eso permite que se dé amnistía por delitos comunes y la Constitución de la República ya dice que solamente se puede hacer amnistía por delitos políticos o comunes conexos de 39 expedientes solo 5 personas han salido por delitos políticos de ahí los otros 34 han salido por corrupción diputado que va a surgir el día de hoy la misma insurrección legislativa por este esta moción que ustedes están presentando pues hay que estar alerta verdad ustedes son el cuarto poder ya hemos visto como este junta directiva de manera ilegal ha venido haciendo actos reiterativos en su primera instancia como subieron ellos a dirigir este congreso nacional de manera ilegal segundo la elección del procurador sin reunir los requisitos por ahí también en su momento la publicación del CAF después viene la derogación del 116 2019 que es la ley que reglamenta y regula la liquidación de fondos públicos no es mentira que derogaron los fondos departamentales no sino que la ley que regula la liquidación y eso es un llamado de atención de que no hay una ley que va a regular y va a regir estos fondos públicos por ende no se deberían de estar dando y el día de ayer se realizaron sin los números correspondientes de derogaciones de leyes y podemos estar viendo que se está volviendo una costumbre que es un mal augurio para las vísperas de la elección del fiscal general no se han reunido las diferentes bascadas esta junta directiva ilegal no ha llamado a la bancada del partido nacional a dialogar y a crear consensos y está creando costumbre de elegir las leyes y elegir las autoridades sin los votos necesarios y creo que es un llamado de atención al pueblo que esté alerta muchísimas gracias al abogado David Manaiza diputado del partido nacional de honduras así reaccionas ante esto así reacciona ante estos temas en el hemiciclo legislativo con usted Ramón buenos días doctora julieta castellanos gracias por atendernos el tn5 matutino esta mañana deme una radiografía una opinión por favor de lo que ha escuchado acá atentamente en el matutino sobre esta intervención de los parlamentarios buenos días muy buenos días licenciado matute en realidad lo que lo que vemos es un nivel de complejidad que escala cada vez más el órgano legislativo tiene grandes dificultades para poder rescatar la credibilidad que ha perdido desde hace mucho tiempo y que obviamente la expectativa era que con un nuevo gobierno y con una nueva conducción y con una con un partido que por primera vez tenía un nivel de mayoría de diputados significativos el rumbo iba a ser diferente los señalamientos han sido claros por quienes me han antecedido y eso obviamente no contribuye a la credibilidad y mucho menos a una gobernabilidad y al fortalecimiento institucional la diputada Maribel ha hecho señalamientos en cuanto a una a una pérdida de confianza pero también a casi a una autodestrucción del Congreso Nacional en el sentido que si vemos el nivel de de operatividad ha sido sumamente escasa y algunos de los decretos que han sido aprobados están sumamente cuestionados y no sabemos en realidad en un futuro que puede pasar yo creo que se están viendo ejemplos como funcionarios de la administración pasada que operaron con irregularidad con ilegalidad y con corrupción hoy están siendo investigados y creo que las actuales autoridades deberían de darse cuenta que ellos especialmente en el Congreso Nacional salen electos por el voto directo no por la confianza de un presidente o una presidente que los va a nombrar en un cargo y por lo tanto están sujetos al veredicto público y por otra parte también vienen nombramientos que son claves en este país como es el de fiscal general y el fiscal adjunto y todos los escenarios visibles apuntan a que no habrá una elección en las próximas dos semanas y probablemente esto también sea un elemento de complejidad si el Partido Libre tratara de elegir como ha hecho en los casos que ya han citado en este mismo programa ese cargo que es tan importante y que requiere de mayoría calificada que son 86 votos hay una escasa posibilidad de diálogo y una propensión muy limitada al diálogo lo que obviamente lo que genera es mayor incertidumbre y se afianza el concepto de la fuerza se resuelven los problemas por la fuerza por la arbitrariedad y no por la legalidad y eso es lo que tiene el Congreso con una credibilidad alrededor del 15 18% que ha sido histórica una pérdida de confianza pasó del 40 al 30 con el golpe de Estado perdió mucha credibilidad por la forma como se operó aquella crisis y actualmente no se ha restablecido sino que por el contrario se ha afianzado esa falta de credibilidad ¿Por qué dice usted que en las próximas dos semanas será difícil lograr acercamientos diálogos concertación para escoger al nuevo fiscal general y adjunto del Ministerio Público? Mire todos los congresos son complejos cuando existen partidos con diferencias ideológicas y lo que vemos nosotros en otros países es que se entiende perfectamente que el Parlamento es para dialogar y llegar a acuerdos independientemente de las diferencias ideológicas que haya entre los diputados y entre los partidos cuando el bipartidismo digamos gobernaba la posibilidad de llegar a los acuerdos era mucho más fácil sin embargo esa esa dificultad se miró inclusive en el gobierno 2006-2009 hay que recortar hay que recordar la confrontación entre el poder ejecutivo el presidente Zelaya en aquel momento y el presidente del congreso el diputado Micheletti esa confrontación que no pudieron resolver en aquel año nos llevó a una crisis aquella fue una confrontación entre liberales porque ya había un signo ideológico diferente en el ejecutivo que gobernaba respecto al resto de su partido en este momento estamos viviendo una situación que es que es diferente en el sentido el poder ejecutivo no tiene problemas con la junta directiva del congreso nacional es una junta directiva que responde al poder ejecutivo pero la junta directiva si tiene problemas con el resto de diputados porque no dialoga porque no llegan acuerdos y porque se quiere imponer la junta directiva solo tiene posibilidad de diálogo con el partido de gobierno que son 50 diputados y uno, dos o tres más que lo siguen pero no tiene posibilidad de diálogo con los otros dos partidos que constituyen con los otros tres partidos que constituyen que constituyen digamos la mayoría parlamentaria que es el partido liberal el PSH y el partido nacional entonces no estamos en el escenario donde hay una confrontación del ejecutivo con el congreso porque el ejecutivo se lleva muy bien y es conteste con la junta directiva pero la junta directiva si tiene grandes problemas para poder tener un congreso que funcione porque no acepta que hay una oposición porque no acepta que el partido de gobierno no tiene mayoría simple y por lo tanto por eso vemos que es un congreso que suspende las sesiones con mucha frecuencia es un congreso donde lo que aprueba lo hace con esas con esas formas que le carecen de legitimidad y que obviamente hace uso del poder para enviar decretos que no han sido ratificados a publicar y eso es lo que lo que deteriora muchísimo el órgano legislativo y probablemente a eso se deba la opinión que ha dado la diputada Maribel Espinosa y los otros diputados que han hablado que ven un órgano legislativo donde funciona una junta directiva solamente para el partido de gobierno pero no para el resto de partidos políticos Gracias doctora Julieta Castellanos muy amable por participar en TN5 Matutino Vamos a la pausa ya regresamos con más A partir de mañana en algunas ciudades de Estados Unidos comenzará a operar el consulado móvil que tendrá como elementos importantes trámites de enrolamiento para la nueva documentos de identificación nacional de los hondureños en el exterior y también por el tema del pasaporte que están aspirando muchos compatriotas Escuchemos al vicecanciller abogado Tony García sobre este tema Muy buenas compatriotas hermanos de la Florida especialmente los que viven en Tampa y alrededores les quiero informar que este día ha salido una misión fuerte de parte de la cancillería del Instituto Nacional de Migración y del RNP con 12 estaciones de servicio 6 para pasaportes y 6 para enrolamiento aparte de los servicios consulares que se van a dar para dar una respuesta a los compatriotas de la Florida que se encuentran enfrentando esta ley discriminatoria como es la ley de Santis el consulado móvil empezará a funcionar este jueves durará 4 días jueves viernes sábado y domingo atenderemos más de 2 mil personas aquellos que ya tienen una DNI pueden tranquilamente comprarse un money order un pasaporte de 10 años cuesta 97 dólares uno de 5 cuesta 78 los niños los menores de edad solo pueden tener pasaportes de 5 años y requieren la presencia de los padres o de una carta a poder notarizada dándoles el permiso para sacar un pasaporte habrá todo tipo de servicios consulares consejería y esta es la respuesta que la presidenta de la república y el canciller han dado ofreciendo todos los recursos para ser posible este consulado el más grande que se ha hecho hasta el momento con la presencia de los consules de Miami y de Carolina del Sur Charlotte estará también el embajador de Estados Unidos y su servidor bien esto es lo que ha expresado el vice canciller de la república Antonio García Carlos Llanes platica con un experto en este tipo de temas migratorios que está de visita en el país y muestra sus consideraciones sobre estos temas Carlos Llanes buenos días muy buenos días Ramón efectivamente se trata del abogado hondureño Disney Thompson pero que radica ahora en Estados Unidos ahí se ha especializado sobre todo en temas migratorios y ante estas pretensiones de muchos sectores en Estados Unidos de perjudicar a los migrantes como los compatriotas hondureños surgen alternativas abogados de cuáles alternativas estamos hablando que pueden beneficiarse nuestros compatriotas allá muchas gracias efectivamente hay alternativas como la ley de reunificación familiar se llama que es una ley que beneficia a las personas que pueden pedir a sus familiares irse a reunificar a pedir la residencia en Estados Unidos en vez de estarla esperando acá ese es un beneficio que está ahorita en este momento vigente en los Estados Unidos además existe también el parol humanitario para personas que ya han sido beneficiados con una aprobación de una I-130 y entonces el departamento de estado por medio consulado americano en los Estados Unidos en Honduras los llama a que vayan a Honduras a Estados Unidos a recibir permiso de trabajo y estar legal en los Estados Unidos sin ningún problema también existe el TPS que las personas que tengan TPS y tengan hijos o ciudadanos americanos mayores de 21 años los pueden pedir si ellos han entrado y salido a Estados Unidos legalmente con un beneficio de salida de parte del gobierno de Estados Unidos de migración a ver abogado que le recomienda a nuestros compatriotas de que se aboquen directamente a las instituciones o les recomienda de que mejor se asesoren con expertos abogados como en el caso suyo por ejemplo ambas cosas son buenas lo que pasa que las leyes migratorias son complicadas entonces que es lo que hacen muchas personas se abocan desafortunadamente a estafadores es mejor irse a los sitios web porque los sitios web de migración están en inglés y en español y pueden leer informarse educarse y después pueden buscar a un abogado un especialista en el tema que no los va a engañar y no les va a robar su dinero especialmente un abogado porque un abogado pierde su título universitario de abogado pierde su registro de abogado si se pone a robarle dinero a personas así entonces es mejor que se aboquen a un profesional del derecho que ellos pueden chequear con el colegio de abogados de la florida si es profesional del colegio de abogado o no o que se aboquen directamente a los servicios migratorios del departamento de migración de Estados Unidos estábamos conversando de que es importante aprovechar esta coyuntura porque muchos se pueden beneficiar con los compatriotas que se legalicen allá por temas electorales así es en este momento existen incentivos para que las personas entren pero legalmente no ilegalmente porque el gobierno de Estados Unidos quiere la entrada legal de las personas y está ofreciendo todo tipo de incentivos para que las personas entren logren sus beneficios migratorios se queden allá puedan trabajar legal y legítimamente entonces este es el momento de aprovechar por medio del parolio humanitario y por medio de la reunificación familiar que es lo que está vigente en este momento perfecto muchísimas gracias pero bueno sugerencia importante abocarse a los expertos para no ser estafados voy al estudio bien gracias Carlos Llanes ha sucedido en la calle real de Comayabuela cuando dos buses rapidito que prestan el servicio del transporte urbano han impactado de manera violenta en un sector de Comayabuela repito exactamente en la calle real y ha dejado a personas heridas han llegado los cuerpos de socorro para dar atención inmediata y trasladar a las personas afectadas a los centros hospitalarios de la capital de la república es que estos rapilocos los deberían de poner en su lugar ya es tiempo que les quiten la licencia de conducir a estos conductores locos que hay en el servicio público y también a los dueños del transporte si no hacen caso a la medida de tránsito entonces es que les quiten el permiso de operación pero no pueden estar con estas acciones que mantienen en vilo a la población y en peligro constante a los usuarios del transporte urbano de la capital de la república dos rapilocos han pegado y han dejado personas heridas más adelante los detalles en las emisiones noticiosas de Televisentro hoy mismo y también frente a frente con el periodista Renato Álvarez hasta aquí el noticiero hasta aquí el programa de hoy que pase usted un feliz de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad